¿Qué es la tendencia? El título presenta una importante resistencia en los 4,22 euros. En teoría, por encima de este nivel, con holgura y precios de cierre, tendríamos confirmada una pequeña figura de vuelta en doble suelo con proyección hacia la zona de resistencia que presentan los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 4,46,50 euros.